Un abrazo de Santo Tomé firmo con ese ritmo particular con ese emblema de Luis Descanso con todos sus integrantes de los más pequeños hasta su director marcando la alegría en los carnavales 2017 y en todos los carnavales Esa peluta te quedaría bien, Seba Esa, ¿verdad? 77 años del Señor y mirá, el espíritu del carnaval en la sangre Perfecto, me encantó, ¿verdad? Solucioné el problema Soy el hermano de Fernando Boracos El pasito Ahí está ¡Venga, Luisito! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!